Miremos en arquitectura, en simetría, porque también tenemos el centro del estilo, aquí tenemos la tierra. La tierra aproximadamente tiene la forma de una esfera, tenemos regiones con tierra, regiones con agua. En las regiones con tierra la gente construye edificios. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para construir un edificio, además de plata y todo lo demás? Un plano, un plano. En el plano, aunque esté sobreentendido, voy a insistir un poco, está sobreentendido que yo tengo, he aplanado el piso y tengo plomada y puedo definir la vertical y sé cómo orientar el edificio. No hay que estar así, no hay que pasar por arriba. Pero el mismo plano para este edificio me sirve en cualquier parte de la tierra. Todas las partes de la tierra son equivalentes. Si yo miro y pregunto, ¿y este edificio en dónde está? No hay forma de saber. Porque todas las partes, todas las regiones, en la tierra, son equivalentes respecto a las propiedades que necesito para construir el edificio. Todo el lado puedo definir la horizontal, definir la vertical y con los planos que tengo puedo llevar de un lado a otro. Entonces, de nuevo, puedo pensar en una transformación que me sirve de un lado a otro, pero el edificio va a tener un edificio. Creo que este edificio está en Francia, pero por lo que no sé. O sea, que es Google. Yo no lo digo. Y si no está la tierra, y tenemos los medios para construir el edificio, y bueno, el edificio va a estar así, o así, o así, o así, y todo va a ser lo mismo. En el espacio no hay ubicaciones privilegiadas, ni hay direcciones privilegiadas. Porque yo necesitaba, bueno, decir que el edificio estaba bien fuera de la dirección vertical. Y si estoy fuera de la tierra, no hay ninguna dirección, todas las direcciones que me encuentran. Vamos a ver un poquito de geometría, volvemos otra vez a la refuerza. Entonces, miramos un par de puntos, y vamos a definir un camino, o la idea de camino. Alguien que va caminando de un punto a otro. Entonces, puede ir por ese camino, puede ir por este otro camino, puede ir por este otro camino. Y puede ir por infinitos caminos. Pero, hay un camino particular, que es el camino con rojo, que se llama una recta, que tiene propiedades muy interesantes. Por un lado, es el camino más corto. Si yo puedo elegir este camino, y no quiero gastar combustible, entonces es el camino más corto. Y por otro lado, y aquí no vamos a entender mucho, tiene una propiedad que resulta, como uno se lo dice muy fino, ser independiente de que no vamos a tener la oportunidad de hablar mucho de eso. Y es que no cambie de dirección. O sea, el manejo es muy cómodo. Pongo así, no, no tengo que doblar mucho de la derecha, ni de la izquierda. Entonces, la recta, que está definida porque es el camino más corto, si estoy pensando entre dos puntos, o hay un camino que no cambie de dirección si simplemente pienso que salí de aquí, y no voy a torcer el volante nunca más. La idea de rectas paralelas. Una vez que tenemos una recta, ahora podemos mirar rectas paralelas. Aquí tenemos un ejemplo de rectas paralelas, otro ejemplo, donde tenemos muchas más. El piso, las paredes, las relaciones entre la pared, el ángulo de la pared piso y el ángulo de la pared techo. En fin, montones de rectas paralelas. Entonces, dibujo las rectas paralelas, pero voy a deducar algo más. Estos durmientes tienen la propiedad de que están puestos perpendiculares a las vías y tienen todas las mismas separaciones. Entonces, cerquemos las vías, cerquemos este edificio, y dibujemos de una manera más reconocible esta situación, cuando estuvimos mirando de arriba. Entonces, tenemos las dos rectas paralelas, la distancia que los separa, y si miramos en cualquier parte, tenemos la misma distancia que los separa. De nuevo ahí vemos que hay una simetría, porque podríamos ubicar esto también en cualquier parte, y si preguntamos por el hecho de tener aquí un dominio de dónde estamos, no sé. Entonces, vamos a formular la primera parte de una ley física, que se llama principio de inercia. Un cuerpo libre de fuerzas permanece en reposo o se mueve en lo largo de la línea raíz. La idea detrás de esto es que las fuerzas son las cosas que hacen que uno tuerce al volante. La fuerza tiene dirección, entonces dice doble para acá, doble para allá, acelere, frene. Si no tengo ninguna de esas cosas, entonces el camino natural para un cuerpo libre es la línea raíz. Cualquier otro camino requiere más especificaciones o desirado, como las guías esas para viajar, llegue hasta tal lado, doble a la derecha, etc. Entonces, si yo no digo nada, entonces ese es el único camino que va a necesitar. Una vez que salí, no toque el volante. Pero esa especificación me parece muy natural, tiene, y esto llevó como dos mil años a darse cuenta, tiene más cosas que lo que uno cree ver al principio. Entonces, de nuevo dibujé aquí, ahora en plano, las dos rectas, y ahora hago este dibujo donde, esto es algo así como la tierra, pero si no piensa en la esfera, tenemos el ecuador, tenemos el polo, y ahora puedo pensar que estas dos cosas las dibujé en el patio de mi casa, que está en el ecuador. Y ahora digo, voy a usar el criterio de seguir un camino que no gira para ningún lado. Si yo hago eso, sigo por aquí, sigo por un meridiano y sigo al polo. Si salgo de acá, sigo por un meridiano y sigo al polo. Estas dos líneas tienen la propiedad de que la distancia de aquí a aquí es mínima al respecto de todos los caminos que puedo tomar y la dirección no cambia. Si yo tengo una brújula, siempre apunta a ese lugar. Lo mismo pasa aquí. De manera que si mi idea de recta era algo que no cambiaba de dirección o que me daba el camino más corto entre dos puntos, aquí tengo una definición de rectas en las cuales estos que parecían paralelas terminan cortados. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué me está diciendo aquí? Esto no es plano. Si fuera plano, entonces no pasaría eso. Pero yo aquí lo único que usé fue esas definiciones que me impuse. Cómo se mueve un cuerpo libre, cuál es la manera de construir paso a paso esa recta. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo no tengo la Tierra ni el plano si no lo quiero hacer en el universo? Quiero saber cuál es el criterio que voy a usar para decir este camino es recto. Bueno, hay una propuesta por ahí. ¿Verdad? Que se usa. Aquí está. Acá la tengo. La luz se mueve en línea recta. Pero si lo piensan bien es una definición. Yo digo que la luz se mueve en línea recta. Entonces, la pregunta es, ¿si cuando yo aplico esto al universo sigue funcionando igual? La respuesta es, sabemos no. Esto no ocurre. Eso no ocurre. Pero vamos a ver con qué también es. Entonces volvamos otra vez al principio de inercia. Dijimos la primera parte, cuál era la forma del camino. Pero esa forma del camino supone un estándar de reposo y una rotación. Porque a lo mejor la partícula se mueve en línea recta, pero yo estoy haciendo cualquier cosa. Entonces veo que se va para atrás, para adelante. Le doy vuelta, entonces veo que me quedo vuelta por mí. Entonces, en cuanto a la posibilidad de observar eso, solamente se va a dar si tengo esta posibilidad de reposo y no rotación. Y eso, la primera idea es que me define algo que es el espacio absoluto. El espacio absoluto es aquel en el cual efectivamente tengo. Tengo este reposo y tengo una rotación y en el cual se cumple la primera parte del principio de inercia. Ahora, al principio de ese completo pide que no solamente se mueve en línea recta, sino con velocidad constante. Porque cuando uno mira el cambio de velocidad, la velocidad es algo que por un lado vemos la magnitud de la velocidad y por otro lado la dirección. Y yo lo que no quiero es que haya ningún cambio ni en la magnitud, ni en la dirección, que eso es lo que dice antes, ni tampoco en la magnitud, de poner el cabeza más rápido y después más lenta. Pero velocidad de espacio recorrido es el dividido tiempo empleado. Entonces, alguien tiene que decirme cómo mido el tiempo de manera que sea cierto eso. Porque yo puedo decir, bueno, es el tiempo absoluto, pero ¿cómo hago? Lo mismo como hago en el espacio. Pero implica que estas afirmaciones se deben cumplir respecto de qué. Entonces, respecto de este espacio absoluto y este tiempo absoluto, suponiendo que existan esas cosas. Este espacio absoluto se le asignan propiedades sin el pie. Esa es homogeneidad, todos los lugares son equivalentes, esotropía, todas las direcciones son equivalentes. No hay nada que yo pueda observar mirando a un entorno que me diga esta dirección es distinta de pie. o estas localizaciones de tiempo absoluto. Y respecto al tiempo absoluto, también tenemos esta propiedad de que todos los lugares de tiempo son equivalentes. Esta fue la concepción newtoniana de lo que era el espacio y el tiempo. Y es una concepción, yo no sé cuánto se discutió ahora de esto, pero era la concepción de cómo era el universo. Implicaba que el universo era infinito en todas direcciones, era exactamente igual en todas direcciones y además había existido desde el tiempo infinito y iba a seguir existiendo por tiempo infinito. Parece que no se... Supongo que sí, sí, sabían y eso, pero bueno, como ocurre muchas veces en física, me dicen, bueno, esta parte me entiendo, la otra la voy a dejar para más adelante o para el mundo. Bueno, entonces vayamos ahora a la posibilidad de transformar esto en algo verificable, para lo cual tiene que haber lo que se llama un observador. Y el observador para verificar estas relaciones, que son relaciones geométricas, tiene que tener lo que se llama un sistema de referencia. Generalmente uno representa eso por un sistema de ejes, que sería el ámbito que el observador considera fijo, respecto del cual va a ser sus observaciones y... Y... Ups, perdón. Y, este, donde mira el movimiento del cuerpo u otras cosas. Igual, necesitamos un reloj, porque quiere verificar además cómo evolucionamos por el tiempo. Este es un remedio del reloj probablemente no sea lo mejor. Digamos, algo así. No tengo idea si está funcionando, la mayor parte de los relojes de esta tinta no funciona. Bueno, entonces, aquí llegamos a qué? Un observador inercial es un observador para el cual se verifica el principio de inercia. justo logró arreglar su laboratorio, ubicarlo de una manera tal que, nada más se consiguió reloj, no sé dónde, tal que, cuando mira partículas libres, la ve que se mueve con movimiento reptilíneo y uniforme. Este observador inercial entonces define un estándar de no rotación y no aceleración. Y si estuviera rotar, no es reír así y si estuviera acelerado, tampoco. De manera que cada observador inercial nos da esta tinta. Y ahora tenemos la equivalencia de sistemas de inercia. Esto no fue en la época de Galileo y Niño. Entonces, si hay un sistema de inercia, ahí se verifica el principio de inercia, este otro sistema que difiere, ups, no sé yo, bueno, que difiere del primero en que se mueve con movimiento a su vez reptilíneo y uniforme, los ejes no giran respecto de este y se mantienen además paralelos. Mantiene la dirección, aquí lo digo que paralelo que puede ser. Bueno, entonces, la afirmación. Ups, no, no fui me dejo. Estamos ahí. Ahí. Ahí.